Buenos días, les quiero comentar que como todos saben el día lunes se realizó el debate que bueno los directivos de este canal lamentablemente no quisieron cubrirlo pero a diferencia de lo que decían aquellos que querían boicotearlo el desarrollo del mismo fue con normalidad pero sobre todo con respeto entre los distintos candidatos que asistimos al mismo quedó claro que la razón de Ricardo Alessandro que no concurrió era porque no tenía respuestas a las observaciones a la gestión que venimos realizando pero peor aún no tiene propuestas para un hipotético segundo mandato consecutivo del intendente en la campaña no pudo responder por qué no hizo nada durante cuatro años en concepto de cloacas en salto pero peor aún no dice qué es lo que va a ser en los próximos cuatro años en este tema nosotros dijimos lo que íbamos a hacer y lo explicamos durante toda la campaña tampoco fue porque no podía responder por qué la gente en el 2019 todavía tiene que hacer cola a la madrugada en el hospital local para sacar un turno o por qué durante el año 2017-2018 teníamos personas, médicos, atendiendo en pediatría a tus hijos, a mis hijos, a nuestra familia sin la matrícula correspondiente nosotros sí íbamos a solucionar el tema de los turnos y sí íbamos a cuidar de tus hijos en el hospital tampoco fue porque no podía justificar por qué no tuvo la decisión política en estos cuatro años de combatir el fragelo de la droga en salto y tampoco llevar adelante las ordenanzas vigentes a vos te quiero decir que yo sí tengo la decisión política de combatir las drogas en salto tampoco fue porque no podía explicar por qué no puso en vigencia el banco de tierras en salto con la necesidad y la urgencia habitacional que hay en nuestra ciudad en cuanto a vivienda habla a favor siempre de los trabajadores pero durante estos cuatro años durmió este proyecto y hizo que mucha gente en salto no tuviera acceso a los terrenos para su vivienda yo soy uno de los creadores de esta ordenanza y la voy a poner en funcionamiento a partir del 10 de diciembre para que la mayoría tenga acceso a la vivienda a la tierra, perdón en educación nosotros, nuestro espacio vamos a crear la casa de estudios en Bergamino y en Junín para que los jóvenes vayan a estudiar vamos a mejorar las condiciones del CEUSA en La Plata vamos a crear el boleto estudiantil para las localidades y en cuanto a la planta de residuos en materia de medio ambiente esta gestión hizo que volviera a ser un basural a cielo abierto no invirtió un solo peso y no sabemos qué piensa hacer en los próximos cuatro todo lo que se hizo estos cuatro años en salto las 150 cuadras de asfalto, las obras del río, las viviendas la infraestructura escolar fue 100% con plata de la provincia el municipio lo único que hizo fue el bacheo electoral que hace siempre dos meses antes de las elecciones por eso el domingo se plebiscita una gestión, la del cura Alessandro al asumir dijo que su prioridad era la salud y la educación falló en las dos, no hizo nada por eso le solicito que nos acompañe en este domingo porque salto merece y puede estar mejor pero también te pedimos que en esta elección histórica para nuestro país votés la lista completa María Eugenia Vidal Gobernadora Mauricio Macri Presidente Daniel Animay Intendente porque queremos un país, una provincia y un municipio transparente que luche por el futuro de tus hijos muchas gracias bueno, soy Juan Ignacio López candidato a Intendente por el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad estamos al final de nuestra campaña es el último espacio que tenemos para poder expresar nuestras propuestas para que todos los vecinos puedan conocer qué es lo que plantea el Frente de Izquierda como siempre decimos somos la tercera fuerza que así lo ha dictaminado las primarias en nuestra ciudad una elección histórica que hemos tenido pero no nos quedamos con esta simple elección nosotros consideramos que hemos crecido y tenemos la autoridad política para poder disputarle un lugar a los que nos han gobernado siempre e ingresar por primera vez al Consejo Deliberante de la Ciudad lo decimos no de una forma autoritaria sino que decimos que consideramos que un desarrollo de nuestra militancia un desarrollo de las propuestas y los planteos políticos que hemos hecho en estos cuatro años de elaboración política nos debe dar la autoridad para poder ingresar al Consejo y creemos que de esa manera podemos romper por primera vez a un espacio totalmente inmóvil y totalmente ajeno a las realidades de los trabajadores y poder llevar las realidades de los trabajadores de los desocupados de los colectivos de lucha a un Consejo Deliberante que hoy en día no representa los intereses de las grandes mayorías sino que representan intereses patronales y banalidades de la ciudad que nosotros queremos romper para poder hacerlo poner al servicio de los trabajadores venimos de un gran debate en la ciudad que consideramos que hemos dejado de manifiesto que a pesar de que son cinco los candidatos que hemos llegado a las generales son sólo una alternativa diferente a las demás somos la única alternativa que no plantea cuestiones represivas para la juventud para los trabajadores sino que plantea una lucha genuina por las reivindicaciones puntuales del pueblo trabajador y busca lograr libertades colectivas e individuales que todos los demás espacios políticos buscan cercenar cercenar derechos y nosotros consideramos que nos conducimos a un Consejo Deliberante sin oposición consideramos que Alessandro no ha querido participar a este debate porque se siente ganador de las elecciones y no tiene interés de que los vecinos conozcan las propuestas y ha desestimado un debate que consideramos que ha sido histórico para la ciudad porque ha tenido un rol de oposición muy importante y ha quedado manifiesto como decía anteriormente que todos los partidos políticos que se proponen disputa en un lugar en estas elecciones proponen lo mismo solamente Frente de Izquierda plantea algo diferente y en su programa político plantea las principales reivindicaciones que queremos llevar adelante no solamente a nivel local sino a nivel provincial y a nivel nacional por eso este 27 de octubre pedimos el voto masivamente para poder multiplicar los diputados que tenemos actualmente poder llevar nuevamente a nuestro diputado ex diputado hoy en día un compañero de lucha como es Néstor Pitrola nuevamente al Congreso Nacional por la provincia de Buenos Aires y bueno llevamos a nuestro candidato Nicolás del Caño y a Romina del Plá a tener una gran elección que sea una elección histórica de la izquierda que volvamos a tener una izquierda no solamente fuerte en las calles defendiendo los derechos de las mayorías trabajadoras sino también en un congreso que represente como también lo lucharemos en salto que represente los intereses de quienes verdaderamente generan la riqueza en este país que son los trabajadores vecinos de salto hoy como último grabación y como último mensaje a nuestra ciudad les quiero hablar como siempre les dije que iba a hablar de propuestas hoy les vamos a hablar de la propuesta que tenemos en el tema transporte sabemos que es una necesidad y es algo importante para nuestra ciudad sabemos que hace 22 años no teníamos transporte y lo logramos traer en el gobierno de Oscar Brasca hoy por hoy no tenemos no tenemos el movimiento del colectivo en la ciudad hoy tenemos una propuesta para darle con el tema del transporte donde queremos traer otra vez de vuelta el transporte a salto sabemos que tenemos la SUBE sabemos que la SUBE todavía la estoy manejando yo y la estoy manejando hoy por hoy en mi casa porque no estoy más en la terminal porque ya ustedes ya saben que fue lo que pasó entonces queremos volver a traer el transporte pero esta vez vamos a traer minibus minibus que van a andar por la ciudad por los barrios vamos a hacer recorridos de fábrica sabemos que los recorridos están armados están para llegar a todos los barrios con un valor de 25 pesos con la tarjeta SUBE sabemos que el valor del transporte hoy para venir de un barrio es elevado y no todo el mundo lo puede pagar de esa manera le vamos a dar un recorrido a toda la ciudad a la fábrica y llegar a cualquier punto de salto que usted necesite llegar también vamos a hacer recorridos de localidades sabemos que GAN el recorrido de la gente de GAN no es el mismo que cuando estábamos nosotros hoy por hoy cuentan con una hora nosotros queríamos ponerle de vuelta y tres horas porque tres recorridos por día es importante para la localidad para que puedan llegar al banco para que puedan llegar a la tarde hacer alguna actividad y tener una vuelta a la noche también queremos ver la posibilidad de estar en Enesindar donde queremos darle más frecuencia más recorridos más horarios y también Arroyo Dulce no es eso lo que quiero decirle tampoco quiero agregarle algo más hoy por hoy queremos llegar a Carmen de Areco sabemos que llegando a Carmen de Areco con el transporte tenemos la posibilidad de con un bajo costo estar en Buenos Aires sabemos que tenemos desde Carmen de Areco en adelante podemos manejar todo con SUBE ¿por qué? porque tenemos la Isleña el colectivo que va de Carmen de Areco a Luján y de Luján podemos ir con el Plaza a Buenos Aires eso sería algo que podemos coordinar desde Salto con Transporte y podríamos tener a la gente en Buenos Aires con un valor muy bajo para llegar a la capital y de ahí los que quieran ir a la plata también le podemos dar la posibilidad de que tomando un colectivo desde el centro de Buenos Aires puedan llegar a la plata o sea tenemos variantes y tenemos oportunidades para que la gente esté comunicada también no se me escapa la posibilidad que siempre la gente me lo viene pidiendo el transporte que uniría a Salto con Junín un lugar que hoy por hoy nosotros tenemos asistencia médica con la pequeña familia con la cárcel y con muchas otras opciones que Junín tiene para brindarnos a nosotros esa posibilidad también la tenemos y la vamos y la vamos a poner en marcha ¿queremos el transporte? sí, ¿por qué? porque Salto necesita el transporte porque no queremos que la moto sea el colectivo sino que el colectivo se use de colectivo y la moto se use de moto queremos una mejor visión para Salto sabemos que un pueblo una ciudad que tiene transporte es una ciudad pujante por eso les digo con esta propuesta termino con esto ya le estuve diciendo qué es lo que vamos a hacer en Salto el 27 de octubre cuando tengamos las elecciones usted tiene que votar a la lista que lleva como candidato al doctor Roberto Labania como candidato a presidente a Eduardo Balibuca en la provincia de Buenos Aires y a Sergio Basset como candidato a intendente donde tenemos un equipo de trabajo para cada necesidad de la gente para lo que la gente necesite siempre trabajando codo a codo con cada vecino de Salto sabemos que es la lista que tiene consenso consenso federal la lista de Salto como está querido pueblo de Salto gracias por la oportunidad de poder expresarme bueno ya prácticamente en el final en el final de este tiempo en el que pudimos expresar nuestras ideas nuestros proyectos nuestra manera de pensar yo quiero creer que del otro lado hay gente que en las PASO nos apoyó nos acompañó porque sintió que nuestro espacio defendía lo que quizás otros espacios no defienden porque claro defender la vida defender la familia los valores los principios la ética como se dice ahora no cotiza mucho mejor es tenerlos a todos los que piensan para un lado para el otro los que están a favor los que están en contra lo más conveniente para los partidos es tenerlos a todos juntos pero nosotros preferimos establecer una manera de hacer política y sabe cuál es esa manera la verdad hacer política con la verdad y la verdad es que en nuestro espacio los que estamos ocupando un espacio un lugar somos los que pensamos que la vida no se negocia que hacer digamos un plebiscito para ver si matamos al niño por nacer o no es inmoral es obsceno y lo peor de todo es que viola el derecho principal que tiene un ser humano que es el derecho a nacer de manera tal que en este poco tiempo que tengo me gustaría que usted sepa que el frente nos el frente al cual yo represento es el único frente que se expresó a favor de la vida y en esto quiero ser claro porque en estos últimos días se han hablado muchas cosas a quien le vamos a dar el voto y yo quiero que usted entienda que nuestro voto no se negocia nosotros vamos a votar con convicción nosotros vamos a votar con la conciencia y en el caso mío como el de muchos gracias a Dios que habitan la ciudad de Salto y sus alrededores vamos a votar con una convicción cristiana porque quiero decirle y esto sé que usted lo va a interpretar la fe mía no es una fe solamente de los sábados y domingos en la iglesia la fe mía es una fe que yo pongo por obra todos los días de mi vida en mi casa en mi familia en mi trabajo mi fe no se acomoda a las circunstancias mi fe no se acomoda a las conveniencias personales entonces si usted tiene la misma convicción que tengo yo yo lo animo a que usted se juegue que usted se juegue por sus principios por sus convicciones por sus valores si usted está a favor de la vida si usted está a favor de la familia del respeto de la ética si usted está a favor de que en las escuelas se les enseña a los niños verdaderamente lo que significa la educación sexual sin ideología de género sin adoctrinamiento bueno juéguese acompáñenos votenos necesitamos tener por lo menos un concejal en el consejo deliberante que defienda estos valores que defienda la familia necesitamos que usted nos acompañe que usted nos ayude porque usted yo quiero creer que usted igual que yo es pañuelo celeste usted igual que yo es provida y los provida no negociamos los provida vamos para adelante con nuestra fe con nuestra esperanza y con Dios como fuente de toda razón que Dios los bendiga la boleta que usted tiene que poner en el sobre el próximo domingo es esta boleta frente nos lista celeste el número es 2019 lista 1911 le agradezco desde ya toda la paciencia que ha tenido al escucharme y espero que en el tiempo que viene usted pueda decir con total convicción no me equivoqué hice lo que tenía que hacer que Dios los bendiga y hasta siempre bueno buenas tardes gracias canal 6 por el último espacio que tengo para poder charlar con el pueblo de Salto el agradecimiento de el agradecimiento de Ricardo Alessandro del cura Alessandro y decirles que hoy ha sido un día muy positivo para Salto hoy hemos firmado el convenio definitivo con la universidad del noroeste con el rector Guillermo Tamarí por el cual Salto en el mes de noviembre y diciembre va a comenzar la inscripción para los dos talleres el de tecnicatura uno de ellos que es realmente importante y en el mes de marzo vamos a estar comenzando con las clases es decir que Salto pues ya es un apéndice de la universidad del noroeste de la provincia de Buenos Aires y bueno y en este último bloque que me queda agradecerles agradecerle al pueblo de Salto la confianza que me ha dispensado durante estos cuatro años ya estoy viejo ya me conocen y voy a pelear por otro mandato si el pueblo de Salto me da la posibilidad decirle que el cura Alessandro es de Salto va a morir en Salto y ha dado todo lo que tiene en estos años de lucha ha dado todo lo que tiene para que las cosas funcionen de la mejor manera posible hay cosas que han salido hay cosas que no han salido pero convocarlos para el domingo 27 para que voten convocar fundamentalmente a los jubilados clase ya totalmente postergada con un salario que realmente una jubilación o una pensión que no alcanza para las necesidades básicas para las necesidades básicas convocar a los trabajadores de la fábrica a los trabajadores de la fábrica algunos de ellos que en este momento están en receso pero decirles que van a tener la posibilidad y vamos a poder trabajar en esta municipalidad de puertas abiertas de trabajar en conjunto comunicar a los comerciantes invitar a los comerciantes a los pequeños comerciantes fundamentalmente los productores que hemos trabajado codo a codo y ellos me conocen hemos trabajado durante cuatro mandatos juntos y pensamos seguir trabajando a pesar de las dificultades que hay en este momento convocar a los docentes también a los docentes que han sido vapuleados y menospreciados muchos de estos por el gobierno de turno y por el gobierno actual y convocar también a la policía la policía también es una parte de nuestro pueblo decirle a todos ellos que voten con confianza que voten a a Fernández Fernández que voten a Quisiló y Magario y que voten a el cura Alessandro Ensalto y a los concejales que él los concejales que lo acompañan en la lista a todos muchas gracias vamos a seguir trabajando para Salto nosotros somos gente de trabajo tenemos propuestas la de hoy fue una propuesta importante y un lanzamiento importante y seguimos teniendo propuestas para nuestro pueblo gracias querido pueblo de Salto y después del 27 si resultamos ganadores a trabajar todos juntos para que Salto siga creciendo muchísimas gracias 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 ¡Gracias!